pues ya estamos aquí de nuevo el punto de partida donde salimos hacia abacadehuashiginakurichiko ahora sí vamos a Aribabi hacia aquel lado allá se ve una nubesidad como que está lloviendo a ver si no nos mojamos y si nos mojamos pues ni modo aquí está el Sainz Moctezuma hacia allá donde veníamos en la mañana y vamos rumbo a Huashinera así nomás ahí está la baica, ahí está la perrona, vámonos pues ya vamos llegando a Aribabi, Sonora escasos que serán 10 kilómetros y se está sintiendo un viento muy agradable allá al horizonte se ve una tormenta muy bonitas las curvas aquí eh muy bonitas las curvas eh, sea lo que sea vean nomás que chula está fresco el clima para acá hace rato andábamos en Bacadehuashiginakurichiko y estaba muy caliente aquí ya vamos en lo más alto de la sierra en la Sierra Madre Occidental y está está agradable el clima, está empezando a hacer viento bueno señoras y señores hemos llegado a Aribabi ahí está el pueblito, un pueblito enclavado en la Sierra Madre Occidental a la orilla de la carretera estatal número 14 Hermosillo o Abispe ahorita vamos a llegar ahí están las letras turísticas a mi mano izquierda y a mi mano derecha el arco de bienvenida y la entrada al pueblo más al rato va a ser un desmadre ya acaba de pasar la la cabalgata porque ahí andan unos unos equinos la ruta de la Sierra Alta de Sonora así nomás ¿qué tal? muy buen clima ahora vamos a llegar buscando el camping esta es la entrada aquí a la población ahorita vamos a llegar a lo que es la plaza se me olvidan los topes odio los topes le vamos a decir al señor que hizo que los pinte no se ven aquí va a ser la pachanga en la noche va a ser el bailongo ahorita yo creo que está la comida por eso tratamos de llegar a las 2 de la tarde y muy buena hora ya que nos paseamos por varios puntos de la Sierra Alta de Sonora se lleguen los topes por eso odio los topes van llegando a la cabalgata la cabalgata se la aventaron del huepari aquí a Arribabi odio los topes cuánta jinete guapa y aquí estamos llegando a la plaza pública lugar donde se va a llevar a cabo el bailongo esta noche a partir de las 8 o 9 de la noche hasta que el puerco aguante hay puestos de comida etcétera etcétera de bebidas y hay un expendio ya al fondo es el más importante de todos vamos a ver si vemos a nuestro amigo Chinica él viene ya de Agua Prieta para esta hora ya debe estar aquí es el más importante de la ciudad Hemos llegado Bueno, aquí llegamos Aquí llegó el señor Chidica Y aquí llegó el famoso Charro Prieto Aquí a Arribabi, Sonora Vino al evento Al quinto Quinto evento De pueblos y ranchos De Sonora Aquí va a montar su camping Aquí donde está Este grande jabón aquí en la escuela Así nomás Ya ya entiende Arre Pues ahí está la casa de campaña del señor Chidica Ya casi la termine de armar Esta es la negra Tomasa Y ahí está la suite Arre Ahí está la de nosotros Ahí está la baquetana de Sonora Y aquí está la negra Tomasa Arre Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Rodando por Sonora Presente los mejores eventos Aquí estamos en Arribabi Y pues que les diré Está bueno el guateque Ya tiene rato, ya tiene horas Ya sirvieron la comida Y están tocando los norteños de Oposura Están amenizando la ocasión Por si gustan contratar los norteños de Oposura Ahí está, les vamos a dar su teléfono Ahí está C3411-24050 Y el C66-2290-9226 Ahí se comunican con el Manuel Martínez O Héctor Rubén Cruz Buen conjunto Buen ambiente Buena música Así que ya saben Llegaron varios camiones De diferentes puntos De Estave Sonora De Ensenada De Chihuahua Obregón Caborca Navajoa Guaymar Casi casi estuvieron presentes Todos los municipios Del estado de Sonora Así que ya saben Ahí viene San Fransichini Bien nomás Así nomás señores ¿Qué tal San Fransichini? ¿Todo tranquilo? Yo a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Quédate en su750 Marques Yo vendré cada noche de la noche de la calle ¡ Desde la noche de la noche de la noche de la noche de la noche! ؟ No, 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 no Yo vendré cada noche de la noche de la noche de la noche De la noche de conocer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!